...de maestro, profesor de secundaria e inspector de educación. En 1989 obtuvo el premio de temas toledanos Sanid de Fonso y fue finalista en su edición de 1991. En el año 2020 la Real Academia de Villas Artes y Ciencias Históricas de Toledo reconoció su labor otorgándole su premio de historia. Es autor de numerosas publicaciones sobre la arquitectura, la historia, la fotografía y el arte de la ciudad de Toledo. Demos un fuerte aplauso a don Rafael del Cerro Maragón. Buenas tardes. La Real Academia Española define pregonero como la persona que publica o divulga algo que es ignorado o lo que se quiera hacer saber a todos. Siglos atrás se asignaba a un servidor edilicio difundir anuncios de asuntos varios a viva voz en las calles, con el redobre de un tambor o el clangordo en clarín. El preón, y no el sermón, es una salutación para una función religiosa o profana, o que reúna ambas facetas, como es nuestra fiesta del Corpo Cristi. Una exaltación eucarística que instituyó Urbano IV en 1964 el Dabura Transiturus Pec Oc Mundo. Estipuló que hubiese una fiesta ercesa, gloriosa, con muchedumbres de fieles el clero y el pueblo, el primer jueves tras la octava de Pentecostés. Desde el siglo XIX, el Corpus de Toledo, unido al patrimonio artístico y a la revalorización del greco, sumó múltiples viajeros para admirar un cortejo intemporal. En el XX, la ciudad difundiría la fiesta con programas de manos y primeros y hermosos grandes carteles litográficos desde 1915. De 1928, es la primera filmación, por ahora conocida, del Corpus, aparecida en el noticiario francés Paté-Gassette. En 1931, el primer alcalde republicano de Toledo, José Ballester Gozalbo, desde los micrófonos de Unión Radio, invitado a visitar Toledo el jueves del Corpus. Luego, el nodo, la televisión, los medios de comunicación y otros esfuerzos, favorecieron que en 1980 fuese declarada fiesta de interés turístico internacional. A partir de 1945, el programa del Corpus incluiría la pronunciación de un pregón en cargo que hacía en el ayuntamiento a ciertas personas para grosar el día grande en la ciudad. El primero lo dio desde la terraza de la Casa Consistorial, Federico García Sanchí. Hasta hoy se cuentan 47 pregones, no siempre seguidos, entre otros también la pandemia. Desde 1990 y con pocas excepciones, se pronuncia en este teatro donde ahora nos encontramos. Les invito a ver y rescatamos aquellas tempranas imágenes de aquel Corpus proyectado, producido y titulado C. de Diez a Toledo en 1928. Gracias. 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 recalco mi interés por estudiar los hechos los hechos documentados, los hechos documentados, los hechos documentados, relevantes o anecdóticos, a veces más objetivos que las reiteradas eran leyendas o las claves exotéricas o las claves exotéricas de gran éxito en la actualidad. La investigación la enlazo a mi interés por aprender y divulgar lo descubierto, algo hijado de mi anterior profesión docente. Pues aquí, en la investigación, le surgió en la historia puede revisar que ya está inclusivamente con la Course que helices dominance, que busco muy a Allison, mas a la próxima vez. Nací y crecí cerca de esta sala. conservo amistades creadas en las entonces descalabradas calles que bajan desde el horno de los bizcochos hasta la cercana plata de San Justo viví en la Reconquista y el barrio de San Antón residí y pasé años en el polígono siendo maestro en nuevos colegios como en Alberto Sánchez, un ilusionante proyecto educativo otro destino docente en el Azarquiel lo desempeñé en Santa Bárbara barrio de población trabajadora con honda personalidad al que siempre se le ve de paso lo mismo les ocurre a los barrios del Antequeduela y las Covacholas que son ojeados desde el miradero recientes amistades justifican ahora gratos paseos desde San Martín hasta las cimas cigarraleras este párrafo no es una declaración de Toledanía para justificar mi elección como pergonero del Corpus Cristiano de Toledo comentarán conmigo que salte a la ciudad quienes viven en ella o a ella acuden sean o no oriundos mi antecesor en esta ley el querido Ángel Fripeto es un buen ejemplo de aquello además la procesión acoge capítulos y devotos foráneos que llegan a Toledo junto con los miles de turistas de religión como definió en su día el canónigo don Cleofé Sánchez y este el Corpus reúne múltiples miradas permítanme que evoque algunos recuerdos y aspectos quizá menos visibles pues creo que son piezas esenciales bajen conmigo un momento acompáñenme a los cuatro tiempos aquí cercano es la esquina catedralicia de la antigua celería con muros labrados por canterios medievales aquí César Fernández Ardavín filmó una escena de la película La Celestina al paso de la procesión de 1968 bajo unos toldos de diseño que luego se usarían durante años en la misma esquina también en estos muros una puerta de la primada comunica con las letrinas finamente en latín en locu traducido en lugar al lado otro portón da acceso a los sótanos de pequeño si debíamos abierto con hombres mudando sogas y lonas es que el Corpus se acercaba este es el lugar de que les hago pero en la fiesta existen lógicos los lógicos preparativos todos notamos que un mes antes del Corpus los operarios municipales ponen en las calles los cielos un palio que serpentea a lo largo de 1600 metros el cabildo se ocupa de los 300 metros de toldos con emblemas arzobipales que rodea la catedral para colocarlos se extienden en el suelo luego se izan con garruchas escaleras ahora también plataformas hidráulicas hidráulicas y cuerdas hasta los saledizos de las fachadas en el fondo es un afán marinero para asegurar la travesía hasta el día grande lo que implica la reposición inmediata de las lonas cuando una tormenta las ha rasgado siempre fueron recogidas por mano femenina que por cierto en el siglo XIX aquella tarea la efectuaban en la espaciosa galería alta de nuestro ayuntamiento cuando se acerca el relumbrante jueves la carrera sacicala con piezas de antiguos y jóvenes artesanos como los faroles de Moragón recuperados por Julián Arribas o de la familia Potencial se suman la forja de la familia Arellano la lidrería de Laura Cabañas y el millar de textiles que distribuye la Junta Procorpus se alzan pilares de Vogue donde antaño hubo arcos gremiales y de otras instituciones en las últimas horas los floristas retocan sus poéticos arreglos los vecinos engalanan sus casas aunque la merma de residentes en las últimas décadas explique la disminución de ornatos y da cierta tristeza ver balcones vacíos las sillas atadas de los vecinos en las calles revelan también el periodo festivo más cercano del Corpus de Toledo mientras en el interior de la catedral los empleados y el equipo de mantenimiento disponen estrados alfombras y asientos de la víspera a puerta cerrada hacen el cuidadoso traslado de la custodia desde su habitual ubicación hasta el altar mayor sobre la carroza ornamentada que luego la llevarán en procesión muchas gracias el empleado Antonio Huerta por esta información he aquí algunas pruebas de estos preparativos de niño al oír los cohetes acudíamos a los cuatro tiempos para ver los gigantones y la tarasca este cortejo abría su la solemne procesión desde finales del siglo XV hasta que en 1780 los ilustrados lo apartaron porque distraía la devoción con plenso pleno éxito infantil esta cabalgada marcha ahora en la víspera y dos horas antes del desfile eucarístico del jueves en 1963 la tradicional tarasca fue jubilada por su mal estado quedó varada en las claderías con los viejos gigantones del siglo XVIII que recientemente se disponen en la terraza del ayuntamiento recuerdo que vimos pasar solo cuatro gigantones y algo ajados nos da igual nos gustaba verlos bailar girar tarea que siempre se encargaba con éxito a las familias Vela y Arjona desde 1982 desfila la nueva tarasca ahora empadronada también en un barrio nuevo que es una nave del polígono con la docena de nuevos gigantones que alegra la carrera rescato de la víspera algo que muchos de ustedes quizás recuerden y conocieron la presencia de la banda de tambores y cornetas de los niños del asilo aquella actuación a los propios niños le causaba un especial orgullo pues se sentían esenciales como tambien ocurría cuando eran llamados para tocar en las procesiones de Semana Santa y en la feria después hubo otras bandas tunas heraldos a caballo y algo modernísimo la mayoría al anochecer en la víspera llega el grito de ver la carrera los vecinos retocan sus recoletos patios que de 1999 apoya la asociación de amigos de los patios hasta los años 70 causaba sensación de la carrera la calle de Martín Gamero con las fachadas repletas de faroles mantones y guirnaldas de pino por entonces se premiaba con 500 pesetas 3 euros al balcón mejor adornado de la procesión y 9.500 pesetas a la mejor calle fuese o no de la carrera esto último fue emulado por los vecinos de mi plazuela de Adón de Paz como decía cercana a este teatro un año entre los vecinos se ideó montar un piramidal tablado cubierto de hortensias y geranios del vecindario otro año se colocó un brocal de hierro forjado cedido por el anticuario Balaguer se le rodeó de macetas días después cada vecino recogió sus tiempos alguno había desaparecido con el consiguiente disgusto de los dueños no recuerdo si al final hubo alguna mención voluntad sí premios no lo sé de la víspera dos retazos uno que ha ido decayendo a lo largo del siglo XX que fue el concurso de escaparates que se creó hacia 1900 aquel ya visita de los escaparates en la calle del comercio solía taponar la circulación de la gente que recorría la carrera esta tradición de los escaparates ya ha sido muy residual en 2003 otro retazo de la víspera noche es el antiguo pertiguero instituido en 1981 se colocó para preceder a la comitiva oficial en la inauguración de la carrera andando entre una expresa multitud revestida de algo así del siglo XVII con su espantillón ella un actor imprescindible de los corpos como también la presencia de sencillas vecinas toledanas vestidas de forma típica haciendo un particular homenaje a la ciudad por la noche el público se mezcla se toman las calles libremente al día siguiente el jueves eucarístico impone otro bien cada persona tiene que cumplir uno de los dos papeles así menos y que dan sentido a la tradición bien dentro de la de la profesión o bien como espectador sea devoto o curioso pues todos somos protagonistas del corpos permitan una sugerencia la noche la víspera la cede de la carrera y mientras la consejería de movilidad lo permita pueden andar ensayen andar por la carrera en sentido inverso al de la procesión contra corriente puede ser difícil en tramos estrechos pero resulta muy útil para reencontrarse con más visitantes que han regresado a Toledo en estas horas para evocar emociones de tiempo atrás veamos algunas estampas de la víspera y de la carrera y de la carrera y de la carrera y de la carrera llega el día grande en la madrugada del corpus la metamorfosis de la carrera alcanza los muros de la primada vistiéndonos con tapices renacentistas y barrocos como saquía los grandes fastos el turno final corresponde al humilde tomillo esparcido por el suelo que como expresa José Antonio Marina pone el olor a romería en las calles o como amplía Manuel Vicente un perfume que te lija la nariz hasta el fondo de la infancia le revelo algo personal recuerdo el día grande que a las 8 de la mañana las bombas reales avivaban las tareas en casa para dejarlo todo dispuesto ese día como la mañana del viernes santo salía con mi padre y mi hermana para visitar los monumentos mi madre previsora y con buena mano en la cocina había dejado algo especial para comer veíamos la procesión junto al mercado que entonces casi nadie ocupaban con sus propias sillas las calles de Sisto Ramón Parro era el punto de reunión familiar con mis tíos y primos que vivían en la calle de la feria y en el callejón del vicario estarán conmigo que durante la espera siempre se suceden las porfías cada año cuando los rezagados intentan ponerse en algún mínimo hueco ante la oposición de quienes llevan allí alterando más tiempo después de la disputa restablecido el orden circulan en todos los sentidos en periforiadas personas cofrades a la carrera con los hábitos en la mano niños de comunión seminaristas uniformados varios uniformados varios forasteros o socorristas en la retaguardia no faltan puesto doblea patatas fritas y ramilletas de globos mientras en el interior de la sacristía catedralicia se disponen para la procesión todos los elementos y vestiduras eclesiásticas algunas desde Miguel Murero tejedor torrenano del siglo XVIII estas tareas desde 1995 la vienen realizando en la primada las religiosas auxiliares parroquiales de Cristo sacerdote residentes por cierto en las claverías la catedral es un hervidero de seminaristas clérigos dignidades y cofrades seglares en 1997 el catedrático Antonio Molero pintado escribió diríase que el panorama catedralicio a esas horas tempraneras se asemeja a un panel de abejas con un aparente desorden calculado pero sin duda alguna eficaz con las campanas de las once todos se ponen en marcha mientras afluya la procesión también les comento algo que habrán descubierto enseguida cuando están viendo la procesión pronto notamos que alguien que tenemos cerca está doctorado en corpuslogía tolidana y quienes no los primeros son los que explican con soltura todos los capítulos y detalles que desfilan ante las preguntas de cualquier desinformado también en la espera y el común y lo hemos visto afloran los viseos compartidos cuando se reconoce a ciertos participantes en todo el séquito tal vez reconozcan a alguien de este gran día por la mañana de este Veamos, les ofrezco, la cita o el repaso de otros protagonistas de nuestro corpus. Abre la procesión el piquete de la Guardia Civil sobre flamantes caballos que siempre no se inquietan cuando se paran del año. Más tranquilidad ofrecen los equinos, quizá menos vistosos, pero con un auxiliar a pie. Nos ofrecen esta tranquilidad los uniformados timbaleros del ayuntamiento. Uno de ellos fue Hilario, al que tras faltar le sustituyeron con orgullo sus hijos en este cometido. El desfile eucarístico lo abre el pertinero, un sacristán con capa blanca y peluca diciochesca. Tras él, durante años, recuerdo ver a Tomasito el Chato con una brillante dalmática guiando la gótica manga del cardinal Cisneros con otros compañeros igualmente revestidos. La profesión de todos ellos era la de cargadores del mercado, que eran también contratados a lo largo del año para llevar las imágenes de las hermandades de la Semana Santa y de otras profesiones. La carroza que ideó Miquelis en 1781 para pasear la custodia la manejan dos auxiliares exteriores con jugones y pelucas. En el interior, otros operarios empujan a escondidas las ruedas. Blanco Ibañez, en su obra La Catedral, situó al agitador Gabriel Luna precisamente en esa legada tarea que le permitió ver secretamente las calles de Toledo que llevaba años sin pisar. Y es que buena parte del cortejo hay disparos personajes, protocolarios, como los que llevan los sirios y los incensarios, recurrimos a la RAE, a Códitos que la RAE denomina Cedocerarios y Turicerarios. Pajecillos con canastos de pétalos, que felizmente se recuperaron en 1981. Alguaciles, sofieles o maceros, que ya retrató nuestro fotógrafo tolerano Casiano Alguacil hacia 1870. Son objeto de especial atención los heraldos de la Diputación con sus plateadas mazas y su vistosa indumentaria. Ellos y otros actores populares lo reflejó el recordado pintor Tomás Peces en 1993 en grandes óleos que le encargó la Diputación Provincial para decorar la carrera. Cuando la custodia sale por la puerta llana, las bombas reales retumban en todo Toledo. En ese momento emerge un orfeón de voces dispersas por toda la ciudad para exclamar. Ahora, efectivamente, la custodia ahora sale a la calle. Los archivos nos dicen que desde el siglo XVI hubo polifonías compuestas por maestros de capilla para el corpus, a cargo de cantores y ministriles con órganos portátiles, flautas, cítaras o violines, hasta que mermaron los recursos en el siglo XIX. Hoy llenan la mañana himnos, motetes, salmos y el tineo de las campañerillas de la custodia. Fue hacia 1973 cuando surgió una nueva banda sonora al acordar el cabildo el montaje de altavoces en las calles para difundir música sacra y textos alusivos a la celebración. Con el apoyo técnico de un acreditado profesional toledano de megafonía, se adecuó como locutorio la capilla del arco de la sangre en Zocodolet. Desde allí emitieron, o han venido emitiendo, Ángel Rubio Castro, nuevo obispo de Toledo de Segovia, y Antonio Hernández Sonseca, canónico magistral, con una inconfundible voz. Al llegar la custodia a Zocodolet, se instituyó que sonase el vibrante aleluya de Gélez. La plaza vibra de aplauso movida por la fe, mientras estalla la segunda descarga de bombas reales. Cualquier avisado que esté fuera de la plaza, allí, informando alrededor de alguien que le escuche, dice, ya está hizo, puedo ver. Desde 1972, la procesión hace un alto aquí para escuchar la homilía que estableció el cardenal Don Marcelo, seguida con la bendición con el viril extraído de la custodia. El ambiente reúne devoción y expectación entre la multitud congregada. Observemos los balcones cercanos al arco de la sangre actualmente de la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha. Desde 1945 se convirtieron en los palcos más privilegiados del corpus. En ellos se asoman los invitados de todas las entidades públicas y algunos protagonistas que luego las páginas de Sociedad reseñan en la prensa. Hace un siglo, la tribuna de autoridades invitados, oficiales, estaba en la calle Alfonso X, en el edificio que ocupó la delegación de Hacienda, entonces, desde el gobierno civil, hasta 1921. Solamente he visto la procesión desde el balcón una sola vez. Aunque la comodidad es indiscutible, yo no sé ustedes, pero a mí no me gustó el plano picado de la calle con unas figuras empequeñecidas. Prefiero ver la procesión o estar en la acera, en donde se perciben las distintas atmósferas de la carrera según sea el lugar. En los tramos estrechos, como las tornerías o alfileritos, las actitudes del público cambian. Allí se espesa el silencio ante el tintineo cercano de la custodia, entre una nube de incienso, rodeada de fervor y solemnidad con la escolta militar. Mientras lloden, pétalos y se baten aplausos. En esos instantes causan emotivas lágrimas o surgen emotivas lágrimas de muchos ojos. Zocroler es el crisol de la mañana del corpus. Allí, la luz funde todos los colores de los participantes, del gentío y la ornamentación. En cambio, en las estrechas calles, los destellos brotan desde el cortejo, rasgan las sombras de los tornos. La lluvia, durante la procesión, es algo explorático que resta brillantez al gran día de la primavera, que en este año 2023, hasta fechas cercanas, es bien adversa. El cambio climático parece amenazar la tradición toledana, toldo mojado, corpus mejorado. Les invito a ver algo de los ambientes de la mañana del corpus. El Corpo Cristo y Toledo son una mezcla de religión, de historia y cultura que dan cohesión a la toledanía. El conjunto se percibe como una tradición inmotada. Sin embargo, la ciudad cambia en el tiempo y la fiesta también lo hace. En el primer tercio del pasado siglo XX, salvo las vestidoras litúrgicas del clero, los cofrades procesionaban sin solemnes atavíos, ni cromáticos atuendos como los que aparecerían posteriormente, sobre todo en la segunda mitad del XX. Otro aspecto es que, salvo la presencia de las niñas de comunión, la procesión siempre fue masculina. En 1979, las primeras mujeres del cortejo fueron las concejalas del nuevo Ayuntamiento Democrático. A partir de 1982, por deseo del cardenal Don Marcelo, desfilarían ya en nuevas congregaciones, como fue la hospitalidad de nuestra señora de Lourdes o bien en algunos capítulos que distinguieron los brazos de caballeros y los brazos de damas. La presencia de la mujer, debido a su cargo institucional o profesional, incluyendo las fuerzas armadas, es algo ya habitual. Es sabido, por otra parte, que desde 1882 se permitió a la Academia General Militar cubrir la procesión del Corpus y años después dar escolta a la Eucaristía. Distintas unidades, según las épocas, se distribuyeron a lo largo de la carrera hasta 1929. Tras la Guerra Civil se retomó la presencia militar. Le voy a rescatar, que muchos de ustedes sabrán o recordarán, un recuerdo de los programas de los años 50 de los cuerpos. En aquellos años, en la carrera, además de los alféreces y la clase de tropa de la Academia de Infantería, participaba el Regimiento Cantabria, cuyo campamento estaba, y restos quedan, en el Cerro de los Panos. La Unidad de Servicio de la Escuela Central de Educación Física acudía, por cierto, con casco calado, lo que infundía cierto aspecto bélico. Y, por fin, desfilaban los uniformados aprendices de la fábrica de armas con sus mosquetones. Les muestro algunas imágenes de este álbum. Gracias. Vamos llegando al final. Durante más de dos horas, el Corpus Christi ha recorrido las calles según el espíritu de la urbula de Urbano IV, con gozosos cantos de alabante. El retumbar de las bombas reales señala el tercer acto, la entrada de la custodia a la catedral. En el altar mayor se vive la bendición arzobispal y cae la última lluvia de pétalos sobre la custodia. Un año más ha culminado la fiesta mística de mayor tradición en Toledo. Los participantes se quitan los atuendos protocolarios, se pliegan los estandartes y se recogen los elementos litúrgicos. Poco a poco, como escribía Bravo Ibañez, la iglesia, tan ruidosa e iluminada durante la mañana, se vacía rápidamente, cayendo en el silencio y en la penumbra. Fuera, los espectadores en las aceras rompen filas y se acercan a Zocodobel para ver el desfile militar. Enseguida, se recogen la silla de pavo, al igual que los vecinos hacen lo propio con las suyas que ataron días atrás. Mientras se retiran los tapices de los muros catedralicios, el público local se dispersa para volver a su casa y los forasteros buscan dónde comer. En la carrera, las flores que han adornado la procesión inician su otoño en las jardineras. Por la tarde, la fiesta navega entre los tíos de la Vega, la plaza de toros, la peralera u otras alternativas festivas. Los monitores de las unidades móviles de televisión se han ido a negro. La emisión ha permitido que se haya visto en directo en cualquier rincón del mundo el corpus de Toledo, lo que le hace más internacional. No han estado ese día en Toledo, pero han seguido de forma íntima los comentarios e imágenes de la procesión. Otros, desde la nostalgia motivada por la lejanía, han revivido una festividad tan universal y a la vez tan tolerana, intentando recordar el aroma de su añorada ciudad el día del corpus. de la catedral. Pero aún en la catedral continuará expuesta hasta el siguiente domingo por la tarde que será procesionada por las naves la custodia. es la llamada segunda epístola que presidirá que presidirá el arzobispo primado. Es el corpus chico o corpus del cabildo, una función íntima que cierra la celebración. Al día siguiente, con el mismo enmero, todos los operarios de la catedral retornan con mimo la custodia a la capilla, ya queda menos para que vuelva a iluminar de nuevo en las calles de Toledo. La carrera se va deapojando poco a poco de todos los elementos. Los últimos en retirarse son los tornos. Las calles quedan desnudas en las puertas del verano. Se echará de menos en ellas la feliz sombra de las lonas, la cierta grande de Toledo ha cumplido el programa y las emociones se han apagado. Cada protagonista descansará satisfecho una vez que todo vuelve a su lugar. ¿Acaso no es así? Pero hoy estamos en el pórtico del Corpo Cristi de 2023. Una fiesta religiosa y una tradición que alimenta recuerdos de la infancia, de familiares y amigos. Orgullo de nuestra ciudad. Demos la bienvenida a cuantos vengan a compartir sean cual sea sus inquietudes e intereses. Vivamos este jueves que relumbra más que el sol. Muchas gracias por su atención a este pregonero que aquí concluye su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También un día de la historia de los partos y de la historia de nuestras calles y de nuestro casto histórico de Toledo. Voy a dar el día que suban al escenario del trato de Rojas a la francesa de Toledo a Góñez y a Rosco y al buscante de la junta de Toledo de Toledo don Juan Carlos Fernández Laios. Ellos van a proceder a la entrega de la placa de reconocimiento a nuestro querido pregonero de este 2023. Gracias.